Hola, soy Vicente Pérez, Director Ejecutivo de Nutranz Consultores, consultora especializada para el área libre. Hoy día conversaremos destacado en su plazo, el outplacement y el coaching laboral. Es una herramienta que se ha incorporado en nuestra cultura vinícola cada día con mayor fuerza, que nos permite mejorar nuestras habilidades para la búsqueda laboral. Esto está enfocado para personas que están sin trabajo y para personas que han sentido un estancamiento en su carrera y desarrollo profesional. En estos últimos tres años han pasado cerca de 137 personas, de los cuales hemos tenido un éxito súper importante. Y lo que los candidatos más agradecen, independiente de que han encontrado Omega en corto plazo, sin duda lo que más agradecen es haberse conectado y entenderlo. Y efectivamente, ¿dónde está su máximo potencial? Esto es como el equivalente al genotipo, donde la persona efectivamente dice, en esta empresa o en este rubro o en esta posición laboral, yo te puedo expresar el máximo potencial. El outplacement con el coaching permite mejorar las habilidades personales, descubrir efectivamente qué es lo que quieres hacer, descubrir en dónde fallé a través de mi chequeo de referencias laborales, proyectarme con mis objetivos en el mediano y largo plazo y conectarme efectivamente con lo que soy bueno, lo que realmente puedo hacer. El outplacement, en conjunto con el coaching, nos permite visualizar nuestras mejores competencias en donde nosotros somos capaces de poder desarrollarnos de mejor manera. desde la construcción del genotipo vital, hasta cómo mejorar nuestro discurso y nuestra capacidad de poder relacionarnos con las redes sociales para poder establecer un mayor potencial para nuestra búsqueda. Esta mirada en 360 grados nos permite poder conectarnos con nuestro fracaso, saber efectivamente dónde somos más productivos, chequear nuestras referencias laborales. Creo que este autoconocimiento nos permite ser personas mucho más felices respecto a nuestros lugares de trabajo y dejar una huella bastante mejor en nuestra vida laboral. Este programa está pensado para ser hecho en cinco sesiones de dos horas cada uno. Son trabajos semanales y termina con una evaluación psicolaboral completa a cargo de una psicóloga que toma test, chequea referencias laborales y se finaliza con una sesión en conjunto con el coach y con la psicóloga en donde se te entrega el informe final. El valor que tiene el programa es de dos UVF, si es que paga por noche al día y por noche al día, y un 10 UVF, si es que es un pago resultado. Para mayor información, te puedes meter a nuestra página www.retrust.se y espero que nos vamos a ver en el próximo video. Gracias. www.retrust.se